Vamos a hablar de la economía. En este caso, la crisis económica golpea fuerte y duro a uno de los sectores de nuestra economía cordobesa, que es la industria del calzado. Vamos a comunicarnos con el vicepresidente, en realidad, de la Cámara del Calzado de Córdoba, Hugo Albano. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a toda la televidencia suya. Hugo, ¿la situación de la crisis económica está golpeando duro a las ventas y también a la producción de la industria del calzado de la provincia? Sí, nuestra industria es una industria muy sensible a todos los vaivenes que tiene la economía, ¿no? Y tenemos unos problemas muy graves en estos momentos, dada la pandemia, que hemos sufrido la baja de ventas, los negocios cerrados. La competencia desleal, o sea, tenemos un problema muy grave con el tema de la materia prima también, o sea, que es importada. Los cueros se trabajan en dólares por la exportación. Tenemos también problemas con el contrabando, o sea, tenemos muchos problemas con las fronteras. O sea, cuando en este momento ahora están cerradas las fronteras y pensamos de que se va a empezar a querer recuperar el tema por el valor que tiene el dólar, ¿no es cierto? Que eso incide muchísimo en lo nuestro. El problema grave, una de las cosas que yo quería aclarar sobre el tema de los precios que tiene el calzado, que muchas veces habla en la prensa, ¿no es cierto? Sí, uno de los temas más sensibles, por supuesto. Claro, pero lo que pasa es que el producto importado es lo que vale, lo que es caro. La industria nacional, lo que fabrica la industria nacional, o sea, es un precio muy competitivo y estamos muy, muy por abajo de todos esos precios que se hablan. ¿No es cierto por qué? Porque resulta que la industria, el calzado importado se compra afuera. Hoy está bastante restringido, ¿no? Pero se compra afuera con un dólar de 100 pesos y se vende aquí con un dólar de 185. Entonces ese es el valor que tiene lo importado, pero la industria nacional no. Nosotros siempre hemos sido defensores de la industria nacional en los momentos estos graves, o sea que es la que reemplaza a ese zapato caro que viene de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha mano de obra y resulta que después cuando esto cae, o sea que cuando empieza la importación, quedamos desbalanceados totalmente. Hugo, hablando de mano de obra, te quería preguntar al respecto, ¿cómo está atravesando la situación desde el comienzo de la pandemia, la crisis social, económica? Venimos hablando de los problemas de ingresos de manufactura importada, pero te quería preguntar sobre la mano de obra. ¿Ha caído la contratación de trabajadores y trabajadoras o se logra mantener? La industria nuestra está trabajando a un 40%, o sea, de su producción. No hubo despido, o sea, la industria se la aguantó. Vamos a salir de la ceniza, por supuesto, o sea, hemos quedado todos muy, muy mal económicamente. O sea, vamos a salir de la ceniza, pero nos vamos a recuperar, pensamos nosotros, si los gobiernos nos ayudan, nos dan una mano para que podamos salir de esto, ¿no es cierto? Con crédito blando, con ayudas a la industria, dándonos una mano. Es la única forma que esta industria puede volver a salir, ¿no? Totalmente, Hugo. Te mandamos un abrazo grande y que tengas buena semana. A ustedes y muchas gracias por darnos un espacio para poder expresar el mal momento que estamos pasando.